Fue un fenómeno muy interesante porque yo no, yo nunca había visto un fandom venezolano, aparte del fandom de Harry Potter, yo nunca había visto un fandom venezolano disfrazándose, ni siquiera Star Wars. ¡Cobre! ¿Y en la primera vez que ya pegó tan duro desde la primera? Cuando yo fui, había club de fans, había club de fans. Recuerda que venía del libro, Robert, recuerda que la gente estaba disfrazada, se peinaban, se pusieron que sí, lentes de contacto, o sea, como toda una producción. ¡Era, qué loco! Había club de fans de la virginidad también ahí, ¿no? Yo me aguanto, que lo sienta, me tengo que aguantar. Eso lo haremos ahorita, ese tema hay que tocarlo porque... Hombre, es demasiado in your face. Un millón de virginidad en la cola, las parejitas. ¡Cine Millonario, el podcast!